Monserrat Oliver y Yolanda Andrade tuvieron una acalorada discusión en vivo. El desacuerdo comenzó debido a una diferencia de opiniones sobre su ubicación en el escenario. Yolanda mencionó que por un problema en su ojo izquierdo, necesitaba estar en el lado derecho. Monserrat no estuvo de acuerdo y dijo a su colega de querer cambiar sutilmente su lugar. La tensión aumentó cuando Yolanda expresó que generalmente se seguían las preferencias de Monserrat y se sentía que no se consideraban sus opiniones o peticiones.